Hola que tal amigos y amigas de la crítica Duramex, que pasen una excelente noche, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando de información de última hora, vamos a platicar en torno a una polémica que se está debatiendo en las redes sociales en particular en Twitter, como ustedes saben el día de hoy temprano a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador un reportero, estoy hablando concretamente del reportero periodista Luis Cardona, quien es este personaje que el día de hoy se enfrentó hacia el presidente de la república, le subió bastante de tono, estuvo bastante agresivo y por supuesto que sucede da a conocer que supuestamente, y lo digo así entre comillas porque él estaba manejando esta información que Jesús Ramírez y que por supuesto Andrés Manuel López Obrador le habían quitado su acreditación para asistir a las mañaneras, se está difundiendo esta información, los bots la están impulsando él por supuesto está siendo la víctima, hay que decirlo de esa forma, y no es así amigos, el día de hoy lo vamos a desmentir porque ya distintas voces dan a conocer que esto no es más que fake news ojo con esta estrategia, quieren decir que por supuesto los están censurando quieren decir que los medios convencionales como Televisa, como TV Azteca, están en peligro gracias Andrés Manuel López Obrador, ojo con este tema, lo vamos a analizar el día de hoy quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar bueno vamos a arrancar con la información y primeramente antes de empezar a ver toda la información que está aconteciendo el día de hoy vamos a ponerlos un poquito en contexto hay muchos de ustedes que probablemente todavía no vieron este enfrentamiento este choque entre este periodista con el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a recordar un poquito las imágenes y posteriormente nos pasamos con la información que está circulando en estos instantes por ejemplo, qué bueno que la compañera hace esta pregunta o sea, cómo lo soltaron, cuándo lo soltaron a este, el presunto delincuente sí, este, aquí acaba de aclarar el general cómo fue y desde ayer también lo dijo, que se retiran por eso, pero ahora se retiran, ya se van qué manejaron los medios sobre esto que se había digo porque estos son mensajes de ida y vuelta espérate, espérate, espérate la comunicación sí sí, sí, pero ahorita ahora toda la información pero como es mensaje de ida y vuelta aquí pues vamos también no tienen por ahí las ocho columnas la foto sí, sin poner el periódico o sea sin poner la cabeza del periódico por respeto a ver si tienen la foto permítame igual un canal de televisión famosísimo o sea porque aquí estamos dando una versión ¿sí? de que se da la orden y se retiran así es y ya pero la versión ¿sí? que se difundió en algunos medios es de que se le disfrazó se le puso uniforme militar para sacarlo no, 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 no vamos a ver entonces resultó resultó falso o sea entonces vamos este siendo equitativos no es es una responsabilidad que nosotros asumimos nosotros la asumimos ¿sí? ya estamos informando como nunca se había hecho y dejamos manifiesto que nos importaba más la vida que nunca porque jamás se había actuado así circular a ver sí y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto esta era la información falsa que se estaba dando pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy y esta clasificación es dos semanas después esta clasificación es dos semanas después no estamos peleando contra ustedes estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad yo aquí les traigo la foto la misma foto y así los pudo haber llegado a miles pero esta fue el día siguiente el mismo día sí y nosotros el mismo día informamos ¿sí? ¿cómo no? ah no 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 oigan espérenme esto fueron cuatro horas o sea este esto empezó a las tres permíteme permíteme a las tres de la tarde empieza esto bueno amigos ahí ya nada más para no extendernos muchísimo más en lo que es el mensaje del presidente de la república y ustedes pudieron escuchar como también distintos medios de comunicación empezaban a lanzarse contra el presidente de la república es que usted no nos ha informado correctamente nosotros teníamos que subir a esta clase de información e independientemente que no fuese real pues nosotros teníamos que recurrir a esto porque el gobierno no nos daba explicaciones a ver está bien pero tampoco tú como medio de comunicación puedes estar mintiendo o dar a conocer estos encabezados entonces este mismo personaje que ustedes venían ahí en pantalla que se da a conocer les voy a presentar como está circulando esta nota vamos a ver acusan que le quitaron la acreditación al reportero incómodo de la mañanera que les parece amigos vamos a ver esta información la relación de AMLO con la prensa no salió bien librada después de que la conferencia mañanera de este jueves 31 de octubre el evento fue un espectáculo de gritos acusaciones y declaraciones repoblables y dice aquí pero unas horas después nos enteramos que el coraje de las autoridades pudo más un reportero que hizo preguntas incómodas acusan que le retiraron la acreditación y lo vetaron de volverse a presentar ojo con esa información que empezaba a circular y que los bots ahí medio la empezaban a retomar el reportero Luis Cardón acusó que por órdenes de Jesús Ramírez el picudo de comunicación social ya no podrá volver a presentarse en la conferencia de AMLO esta versión fue confirmada en los medios en los que él colabora el diario 19 y la opción de Chihuahua entonces ¿qué es lo que supuestamente dice este personaje? dice es que Andrés Manuel López Obrador ya no me quiere en la conferencia matutina es que Jesús Ramírez también ya me corrió ya me vetó pero ¿qué está señalando ahorita mismo? yo mañana me voy a presentar a la mañanera dice periodista incómodo a AMLO tras supuesto veto entonces si estás vetado ¿cómo te vas a presentar a la mañanera? inmediatamente empezó a salir esta información ahí empezaron los bots a decir ay pobrecito es que ya no hay libertad de expresión pobrecito Luis Cardona es increíble que Andrés Manuel López Obrador está haciendo esto inmediatamente salió la respuesta tenemos estimado Juan Omar al señor Luis Antonio se le pidió que no gritara que no se exaltara y su reacción fue agresiva hacia el equipo no revocamos su acreditación pero si hicimos un llamado firme al respeto y la cordura y confirma quien es precisamente la directora de información y logística de medios quien es esta señorita Noemí y finalmente dar respuesta hacia alguien que estaba dando a conocer esta información que por supuesto era falsa donde nada más se le pidió a este personaje que le bajara de tono que tampoco no se pusiera agresivo y que bueno se le iba a dar la libertad de expresión pero que tampoco no estuviera gritoneando lo veíamos con casos como el reportero de TV Azteca como no veíamos estos casos vean nada más esas imágenes como se lanzaban contra Andrés Manuel López Obrador un día bastante de ataques vamos a decirlo así de parte de los medios convencionales con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero ahí vemos que ya empezaba a circular esta información peligrosamente con tal de que de engañar de por supuesto mal informar entonces muy importante señalar esto informárselos también por supuesto no no se va a apostar a la censura sin embargo este personaje tiene que mantener la cordura y tampoco ya bajarle también un poquito de agresividad si va a presentarse en las conferencias matutinas ya está avisado no se debe de exaltar tiene que tenerle respeto al presidente de la república porque es una figura muy importante en nuestro país si no la más figura más importante del país entonces ojo con eso amigos esta información por supuesto en persona circular la teníamos que dar a conocer aquí en el canal y por supuesto también desmentirla pues bueno amigos les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este vídeo denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje finalmente les dejo también nuestra cuenta de paypal y nuestra cuenta de tarjeta saldazo en la descripción por si gustan apoyarnos con algún donativo que pasen una excelente noche y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego